¡Suscríbete al canal! Usted no cuestione si los candidatos aquí presentes son los mejores para tomar Las riendas de la ciudad Haiga sido como haiga sido, ellos han llegado hasta aquí con base a muchas fiestas y promesas no cumplidas Pero manejarán en caja de cristal el dinero del pueblo Cedo ahora, la palabra al candidato por el partido, todos robamos impunes Tri De salud un servidor, dolor de muela insoportable Andrés Manuel Madero, Nieto, gran burócrata Del partido que representa nuestra prostitución demócrata No se preocupe, seré breve Soy consciente de que no les interesa escucharme ni a mí que me oigan Mi nuevo cupel lo debo a ustedes Tengo un tesoro que robar Ustedes creen elegir y yo finjo dialogar No hablaré mal de ninguno de estos incompetentes Robaré más y censuraré opiniones diferentes Bajo el marco de la legalidad Si usted se porta bien le doy despensa y una tele de alta calidad Me escojan o no ya la tengo ganada Es mi tercer candidatura A la izquierda ya la tengo controlada Y notizada con eso del poder para el pueblo La democracia es un chiste, lo demuestra el votante en promedio Muchas gracias, honorable candidato Cabe señalar que aunque no soy la señora de la casa Todas sus palabras me han parecido convincentes Ahora pasaremos con el candidato del Partido Nacional Retrógrada Que su último puesto fue el del director del Instituto de Información y de Acceso De Información y de Acceso a la Opinión Pública De toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno Adelante, Malafama Queridos ciudadanos, permítanme comenzar Yo no propongo cambios que nos puedan convencer Trabajo para unos cuantos que me van a respaldar Así que vamos al grano Lo que quiero es el poder para empezar Yo les prometo secuestros y asesinatos Y desvío de recursos a favor de unos cuantos Bajar el presupuesto en salud y educación Censurar con mano dura el derecho de la expresión Acabar con las pensiones de los adultos mayores Privatizar el agua y más impuestos a los pobres Despojar a campesinos de todas sus tierras Trabajar con el narco Seguir exportando hierba Continuar con la estrategia de las desapariciones Abrir una cuenta en Suiza Para ocultar los millones que me voy a llevar Cuando todo haya acabado Y utilizar el fuero para no ser atrapado A lo mejor en este momento Haber personas en otros países Viendo esta debatación Así que hablaré en inglés Gracias a mis amigos de AH Studios Por la infraestructura Para hacer el video Juan de Rito 7-Up Forever alone Kentucky Fried Chicken Ha ha happy christmas Yolo swag Please mister lagañita Comience con su discursation Antes que nada Quiero dejar en claro Que voy a hablar con la verdad Rastero What do you say? Aquí solo se hace lo que dicta la ley Ni de derecha, ni de izquierda, ni centro Yo veo primero por el pueblo Para que vean que es cierto Les prometo hacer un cambio En el aumento de impuestos Mientras no se toque mi sueldo El puesto no es pa'l que trabaja Por supuesto en esto Gana el candidato más apuesto Yo ya llevo la ventaja Y como sé perfectamente Que la educación es lo más importante Les prometo firmemente Una inyección educativa Sustentada con inversión extranjera Mejorando así la pinche economía del país Y eso es lo que acabo de decir Si te perdiste en mi discurso Es muy normal No importa lo que diga Todos sabemos que va a seguir igual Máximo agradecimiento A los presentes y al respetable Espero sus dudas se hayan engrandecido Y ahora no tengan ni puta idea De por quién votar Ya para finalizar Quisiera decir Que aunque no soy una figura pública Aquí estoy dando cuentas Que no debería Y perdón señor cardenal Pero que chinguen a su madre Adelante lúdico Les voy a comentar Que si van a votar Elijan bien a la persona Que los vaya a robar Me presento Soy su candidato por desgracia Para esta dictadura Con disfraz de democracia Permitan que a palabra Que hable Aquí la economía Trae calambres El sueldo es miserable Con ese salario Sé que se mueren de hambre Lo aumentaré los pesotes Pa' que les peguen en su madre Compadre Tengo la mentalidad de Trotsky Soy un tipo culto Escucha a Mozart y a Tchaikovsky Los índices no mienten Pero por si Dudan de mí Soy el mejor Según Cosméticos Mitofsky Bueno Como ven Yo soy el tipo correcto Échenle si quieren Un ojito a mi trayecto Prometo que empiezo Con mil proyectos Y si yo no los termino Pues que lo haga El que se quede Con mi puesto Un ojito a mi trayecto Un ojito a mi trayecto Un ojito a mi trayecto Un ojito a mi trayecto